chicos cómo están estamos a cero grado así que me siento como un pingüino todos me preguntan pues cómo hago mis fotos de instagram donde las hago cuáles son los secretos por eso he traído a dos de las personas más sabias y recorridas de la ciudad y fotógrafos aparte los invito a que entren a la aula que me tienes preparado por el día de hoy pues hoy hemos hecho una lista súper súper interesante con spots y lugares pero para esto es segura de que no conoces vamos a hacer unas fotos súper increíbles no me han mostrado nada no me quería mostrar nada así que pues quédense hasta el final que vamos a mostrarle dónde ir cómo hacer y tomar fotos dónde estamos en brooklyn high chicos al frente ustedes ven la vista impresionante de manhattan y lo lindo de este lugar es que tienes todo el fondo de los dos puentes tienes y aparte se digamos se combina fuente de brooklyn con el fondo de manhattan haciendo una vista alucinante exactamente todos los puntos se los voy a dejar en el mapa en la descripción para que ustedes puedan también venir a estos lugares y tomarse sus fotos y también voy a dejar todos los contactos de franklin y ana para que también que algún día quieren venir a nueva york y tomar fotos espectaculares que ya lo van a ver en mi instagram los puedan contactar tienen youtube no todavía no pero yo creo que los estoy convenciendo para que entren a youtube ayer ya acá estamos con el bravo de los bravos el capo de los que estamos usando hoy día para la foto bueno vamos a utilizar una sony alfa 7 r4 con un sigma 35 milímetros a 1.2 se hace que el fondo cremoso no si vamos a utilizar un control de por fotos ya las luces que son por fotos va a quedar esas imágenes bellísimas de modelos de vista jajaja sabes que sí este lugar como en principio porque tiene todo el skyline de manhattan que nos encanta nos parece súper lindo pero aparte combinamos el skyline con el puente de brooklyn y eso hace que sea una combinación increíble en las fotos al espectacular tienes esas dos imágenes que son lo que lo que es new york que no muchos lugares lo tienen el único exactamente coinciden las dos cosas entonces no puede ser más perfecto no y hago expresión en la cara o solamente como contemplando Sí, como fue el plano, todo concentrado. La verdad es que cuando miren estas fotos aquí, hasta ustedes van a querer tomarse fotos con Franklin, la verdad. Yo no soy modelo, estoy aprendiendo hasta que me dirige, hasta que ese cosita, pero los spots que han elegido ellos, traemos en el primero, imagínense todos los demás. Maravilloso, hace tiempo cuando venía aquí, ellos me han hecho recordar este spot de aquí. Maravilloso Nueva York, maravilloso, la verdad. Con gente maravillosa es mejor todavía. Ok, no es otro día chicos, es enero 18, estamos ahora abajo, estábamos arriba en Brooklyn Heights, ahora estamos abajo en el Pier. ¿Anda este qué Pier es? El Pier 5 de Brooklyn. ¿Y por qué me has traído aquí? ¿Por qué me han traído aquí? Porque hay unos espacios bastante interesantes, donde vamos a tener otra vista de la ciudad. Estamos caminando, estábamos, hace rato estábamos arriba, y ahorita vamos a hacer las fotos de otra perspectiva, acá abajo. Más cerca estamos ahora pues, y hoy día felizmente el frío ya bajó, está un poco más calentito. Oh, hemos perdido ya el sentido de las manos y la sensación, la sensación porque ya no siento nada. Entiendo un poco lo que está haciendo Franklin, pero te voy a explicar por eso. Ahorita estábamos trabajando con un 35 milímetros, un lente bastante chévere para trabajar lo que es el tema de retratos y tal, pero ahorita vamos a trabajar con un 14-24, más grande, entonces sí, para agarrar más todo lo que es la parte de la ciudad. Del fondo de la ciudad. Correcto. Uno va aprendiendo con cositas así. La verdad sé mucho de videos, de fotos, no sé tanto, y estoy aprendiendo un curso violento, agresivo con Franklin aquí. Bueno muchachos, aquí seguimos en el tema de exploración. La última foto fue en el Pier 3, y lo que Ana me hacía acordar es que tú desde Dumbo o desde aquí, tú puedes caminar hacia Dumbo y tienes toda una vía, una ciclovía o una ruta pedestre también hacia allá. Así que se pueden, digamos, si quieren venir a tomar fotos solamente de estas locaciones, pueden quedarse aquí pues todo el día si quieren. Tal cual, si llegan a este punto, el Pier 5. Ya. Y vas todo el día o toda la tarde caminando. Vas bajando poco a poco. Hasta llegar a poco. Lo que sí pues, todos los lugares que vamos a ir el día de hoy, no sé si es posible hacerlo todo en un día corriendo, porque ustedes pues no conocen la ciudad, pero sí planeen un poco cómo llegar, porque normalmente se puede llegar caminando, pero alguno tiene que tomar metro. Entonces, planeenlo sí siempre, para que sean eficientes a la hora de transportarse de punto a punto. Sueno, sueno bastante inteligente cuando hablo a veces, eh. Qué sorprendo. Estamos en la playa, eh. Y es otro lugar aquí para hacer fotos, así que hay millones de lugares en Nueva York, que es interminable. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué dicen? Eh, pues si están confundidos, seguimos en duro, eh. No seguimos, acabamos de llegar a duro. Pero estamos, normalmente yo les he mostrado la parte de duro, porque está en el medio de los puentes, y ahora pues ellos me han traído a una parte que yo vine una sola vez, y yo me había olvidado de este lugar. Estamos en la parte derecha, se llama el parque, se llama John algo se llama el parque. Pero aquí es todo el fondo de los dos puentes, el fondo de Manhattan. Vamos a la obra. Seguimos el 18 de enero, solamente que tengo más ropa, pues no, por el tema de la foto. No, está rota, güey. No, está rota. No, está rota. No, está rota. No, comes with a face. No, está bien. No me gusta. No te gusta tú bien, también aún 계j51, No. No, está rota. bueno hemos llegado a la parte más comercial a la parte que ustedes conocen que este es washington con water y vamos a tomar la foto típica también porque no podía faltar en este vídeo ya que estamos en dumbo pero que hablado rápido pero viene mucho carro esta parte pues de la más comercial a que ustedes siempre quieren venir la foto típica aquí les queríamos darle la adicional también para que lo hagan cuando estén en esta parte de acá así que no se preocupen que vamos a hacer muchas más partes que ustedes no conocen pero también quería darle esto que a mí yo cada vez que vengo me tomo fotos porque es hermoso mira está bien que está que llora de la emoción ya y de frío bueno estos lugares se los he mostrado a ustedes chicos pero la verdad que venir con un ojo de fotógrafo que es diferente al videógrafo que soy yo pues me ha gustado mucho la verdad uno ha sido aprendiendo todos los días y lugares pues quedó yo no los veía esto está increíble lo que tiene no para que les voy a contarlo porque no saben franklin acá está que estrenan las cámaras de hecho no tienen guía digital todavía nada de esta parte porque pues me acaba de comprar hace unas semanas y está que estrenar en la cámara lente no acabamos de cambiar de marca y pues hoy estamos todos los equipos con mi gran amigo gente que era súper contenta estoy como un niño con juguete es súper feliz porque esto está quedando increíble mirar y él me al principio pues estaba un poquito nada también a nadie para que no te cuentas que nada se esconde pero estaba nervioso con el tema de la cámara que es normal porque ellos son siempre han estado detrás de la cámara dirigiendo a la gente pero yo los veo súper naturales y poco a poco estoy con los comercios para crear su canal de youtube pero hay una duda porque no sé cuál foto es la que voy a poner de cosas en instagram son todas hermosas y lo diles guapo de pana y bueno de verdad que donde estamos ahora donde me han traído que no conozco este lugar en 55 de water y bueno nada por aquel lado de zona comercial hay tiendas y tal y acá arriba hay un rostov con una vista para una foto espectacular así que vamos a comer y el baño y el baño hay baños importante cuál la verdad que yo nunca había entrado se había entrado para el baño nada más pero nunca había entrado aquí la parte del techo que tiene la vista de los puentes es real pero mira ya tienes uno tienes que el carro se la bajo lo que a uno aprende y 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 la verdad esta locación a la conocía es de súper contento es hermoso no está bien perfecto porque estamos corriendo aquí tomando fotos porque en invierno el sol es traicionero entonces tengo que jugar con el sol y estaba nevando un poquito organizando no sé pero digamos miedo que se nuble pero ahorita se abierta de nuevo el cielo y es el tema fotografía pues un día te lo puedo arruinar el clima así que tienes que saber con qué jugar ver el clima cosas que él me está diciendo que siempre tiene que mirar él que yo también admiro y digamos estamos congeniando en esa parte pero nada muchos trucos también con el tema del flash y yo no sé usar flash y no no sé si es que hay muchachos que hemos encontrado un nuevo spot para ustedes hermoso tienen todos los puentes aquí todos los puentes no la verdad que estoy recibiendo un tour muchachos eh Ana también me dice que pues que tiene razón que de eso me olvido es que como a Nueva York vienen muchas parejas a compartir aquí de aquí Río puedes traer tu bebida puedes traer tu comida y pasarla pues en un día de verano este lugar debe ser perfecto es increíble es demasiado bello y también debe haber mucha gente bastante bueno ahora no pero yo creo que el próximo verano que todo va a estar normal esperemos cruzamos los dedos va a estar es maravilloso aquí la verdad esto es bellísimo y lo más importante es que vienes plan relajado con tu celular a tomar fotos te sientas hablas disfrutas y pasas el rato en un lugar de Brooklyn de Nueva York que ni te imaginabas que existía entonces super genial eso se me caigo por estar mirando a la cámara acabo que la ciudad hay que disfrutar que se vive, que es facial, que es beber y ahora mira el tema social bueno estamos subiendo a los lugares que nadie conoce eh no estábamos tan cerca que dijimos el día está tan lindo vamos a hacer fotos al puente Brooklyn y la verdad es que su cámara es tan linda que quería hacer fotos del puente Brooklyn así que estamos haciendo fotos del puente Brooklyn estamos esperando que el mejor spot que es los cielos donde te sientas está tomado por gente así que solamente hay que esperar y es con el fondo de Manhattan ¿no cierto? es la foto clásica del puente de Brooklyn nada que esperar bueno chicos claramente el día está precioso claramente ustedes no van a tener pues los mismos equipos ¿no? pero en composición hasta con un teléfono se puede tomar fotos maravillosas con el sol correcto la luz correcta y es el día correcto para tomar fotos así que solamente quería tomar fotos profesionales porque ustedes vean también pues como te hacen fotos pro en lugares icónicos en la ciudad y la verdad que ha salido, ha salido súper bonito hasta ahorita eh me ha encantado la experiencia y la verdad que yo nunca he tenido algo así ustedes están viendo las fotos así que espero que les esté gustando quieren hacer algo con ellos cuando estén en la ciudad todos los voy a dejar en la descripción para que nos puedan seguir y preguntarle cosas también pueden preguntarle ubicaciones pues secretas en Brooklyn, Manhattan para hacer fotos que yo saben muchísimas también estamos en York con? Perl, algo así, Perla y es un backdrop es un fondo del Empire State con el arco del puente Manhattan que yo no conocía la verdad foto, foto de calle, calle maravillosa o no 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 no, no no no. este sitio pero jamás había venido, se llama Beiniger Hill, está al costado de Dumbo, es un paraíso fotográfico, son casas más antiguas, casas muy antiguas, más de 200 años de historia, y es una calle empedrada que es muy linda para fotografía, así que voy a hacer una parada rápida aquí, antes de terminar en Williamsburg, las fotos el día de hoy, es que se va el sol, así que Franklin está que me miro con una cara, Henry corre, vámonos. Se va el sol muchachos, se va el sol, se va el sol, y ustedes no saben la adrenalina que es jugar con el sol de invierno en Nueva York. Ya estamos, si tienen que venir este lugar se llama Beiniger Hill, lo voy a dejar en la descripción, me ha parecido precioso, precioso, precioso. Beiniger Hill, lo voy a dejar en la descripción, me ha parecido precioso. Bueno, bueno, ven, ven Franklin, ya estamos cerrando el día, chicos, vengan por aquí por favor, estamos tomando fotos sin flash ahora, atardecer, maravilloso. Luz natural, la mejor hora para hacer fotografías, 4 y media, golden hour, en invierno, vengase usted también. Eh, pues estamos cerrando el video en Williamsburg, en la parte 420, 420, Kenley, sí, sí, Ken Avenue, el edificio 420, 416, y pues nada. Y aquí está el tema del agua, tiene los tres puentes, y es el fondo del Manhattan, pero digamos de la otra parte, que no está dentro del centro, tienes el fondo del Williamsburg Bridge, está totalmente naranja, así que chicos, perfecto día la verdad. Esto es el cierre, es maravilloso, lo maravilloso lo que hemos hecho hoy día, y la verdad, tomamos la foto antes que se vea la luz. A lo que vinimos, super buen modelo, super buen modelo. Vamos, a lo que vinimos. ¿Esto es la que tiene gente, gente trabaja? Muy bien. Gracias, Julio, gracias por ver. Vamos a poner el trípode aquí, así que tengo que sacarlo, chicos, pero estamos cerrando el día, el día está hermosísimo, la verdad que un lujo, eh, terminarlo en Williamsburg así. Bueno muchachos, ¿qué hora es ya? Muy feliz. Hemos estado desde qué hora, desde las 10, y no es sencillo muchachos, pero es lo que amamos y somos apasionados, nosotros tres, y la verdad, primera vez que hago fotografía, y Dios que hace un video de YouTube. Ven, ¿les gustó grabar? Nos encantó. ¿Y a ti qué tal? Bien, siempre. Yo no soy modelo, le dije, pero... Pero ahorita salió muy natural. Sí, la verdad, ustedes han visto las fotos, ustedes las van a juzgar, y yo creo que lo han hecho maravilloso, ustedes qué piensan, síganlos a ellos, por favor, son súper fotógrafos de aquí, una pareja venezolana, queridos amigos, ya, lo voy a dejar en la descripción. Y nada, suscríbanse que es gratis, comenten lo que les pareció el video, en la descripción voy a dejar todos los detalles, y si nos faltó algo chicos, si nos faltó algo, les pueden preguntar a ellos sobre los lugares que hemos ido, porque lo hacen muchísimo más que yo, o pregunto a mí, yo les pregunto a ellos. Voy a agregar una cosa más, vamos a armar una lista de spots para hacer fotos en la noche. Bueno, a ver, si les gustaría hacer una gira de noche con nosotros tres, también comentenlo también para ver si lo hacemos, porque me encantó colaborar con ellos dos. Quiero que hablemos de más, nos vemos chicos, hay más spots en Brooklyn, hay más spots en Manhattan, en Cuisenbrox, vamos a hacer mucho más, solamente tienen que decirlo, comentenlo ya. Y recuerden, la foto recuerda lo que la mente olvida. Llévatelo. Me quemó la frase, Ayola. Chicos, me olvidé, no me he venido todavía. Debe decirles que si vienen a la ciudad y quieren tener una sesión de fotos con ellos, me están dando, si dicen que han venido de parte de este video, de Resilento, de Henry, van a tener 10%, 10% de descuento en su sesión de fotos en Nueva York. Más no puedo hacer por ustedes. Y les gustan los perritos a mí. Contáctenlos, son súper buenos, conocen todo, la verdad, maravillosos.